El MOPC prosigue con los trabajos de modernización de luminarias en rutas nacionales para mejorar la seguridad vial en los puntos más peligrosos, registrando la fecha un avance general del 83,63%. En ese sentido, los trabajadores referentes a las bases ya están casi concluidos en su totalidad, en todos los puntos previstos, es decir, la instalación de los pernos de anclaje y dados de hormigón. A esto se suman 688 bases que ya cuentan con columnas, brazos y portapaneles instalados. Actualmente, el proceso de instalación se lleva adelante en la circunvalación de Mbocayatú, en donde se está procediendo a la instalación de las columnas, brazos y portapaneles. Además, entre los otros puntos concluidos, montados y funcionando, se puede citar circunvalación de Carapehuá, Nueva Colombia, Paraguari, Cruce Arroyo Cañabé, Cruce Mariscal José Félix Estigarribia, Cruce Ruta Teucaritapé. Según el contrato, son 1.250 equipos lumínicos que se tienen que instalar en el plazo de 12 meses en varios puntos críticos de la región oriental. Tanto la fiscalización como su previsión están a cargo del MOPC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!